Es presentado por AnyLab Test Now Draw Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Bueno y de vuelta al programa Nos vamos ahora por un recorrido En la cartelera cinematográfica de Miami En Cinema Chic Cinema Chic Chelsea Sully Sullenberger Es un piloto comercial Que en el 2009 se convirtió En un héroe cuando Al poco tiempo de despegar Su avión se averió Y el comandante Logró realizar un aterrizaje forzoso Sobre las frías aguas Del río Hudson En New York No uno ha ever Trainado por un incidente Como ese Nuestro trabajo Es investigar Cómo un avión Endó a la vacuna Salvando la vida De 155 pasajeros a bordo Sin embargo Incluso cuando Sully Estaba siendo aclamado Por los ciudadanos Se despliega Una investigación Que amenaza Con destruir Su reputación Y su carrera Protagonizada por Tom Hans Y dirigida por el ganador Del Oscar Clint Eastwood Llega a las pantallas de Estados Unidos Sonny Sinema chic In the middle of the ocean There lies an island Where animals rule Is there anything you wouldn't eat? Until the day What's up What's up They're back I'm not sure What it is They got an unexpected visitor Cinemachine Bueno Espectacular Ya usted sabe Que a partir de mañana Viernes Todos esos estrenos Pueden estar en el cine En las carteleras De Miami A mí Sully Yo no me la pierdo Se ve buenísima ¿Verdad? Bueno Ahora vamos a hacer un recorrido Por todo lo que es Trendy Topic En el mundo del espectáculo Y la farándula Y para eso nos vamos a la página De la casa Elvenezolanonews.com Y en el área de entretenimiento Comenzamos con el venezolano Ricardo Montaner Quien será honrado Con el Grammy Latino A la excelencia musical Que gran noticia El venezolano Ricardo Montaner Está entre los artistas Que la Academia Latina De la Grabación Distinguirá con el premio A la excelencia musical También serán honrados El grupo español El consorcio La mexicana Eugenia León La boricua Edmita Nazario Y el ítalo argentino Piero Esto lo informó hoy La entidad Vamos con más noticias Diosa Canales Dejará los desnudos Esto tendré que verlo La cantante Diosa Canales Aseguró que quiere Dejar de ser conocida Como una vedette Por lo cual quiere Que de ahora en adelante Sea identificada Por su nombre Y apellido Pues ahora se presenta Como una artista Que canta Baila Y presenta shows ¿Qué les parece? Bueno Crea fama Y después acuéstate a dormir Quiebra la cintura Con la pared De Nacho Veamos de que se trata Esto de la pared La pared Pues el nuevo tema Que promete El éxito Para el cantante Miguel Ignacio Mendoza Mejor conocido Como Nacho Pues decidió Unir su voz A los músicos Que decidieron divertirse Sin aspirar A más que el beneficio Espiritual Que ocasiona Hacer lo que les apasiona Si quiere ver el video Pues entonces ingrese A nuestra página De la casa Elvenezolanonews.com Y así lo puede disfrutar Seguimos con más noticias El cáncer no impide Que esta actriz mexicana Luzca radiante Y con nuevo look La actriz mexicana Edith González Se convirtió en tendencia Luego de presentar Su nueva imagen Hace unas semanas Anunció que le fue retirado Un tumor Y al parecer En su lucha contra el cáncer Ha decidido estrenar look Así lo destacó Hola.com Y se ve estupenda Más noticias En la página de la casa Y vamos con A ver Así fue el escape Que tuvo Corina Smith Con Gustavo Ellis Veamos Que foto tan linda Escape Es el nuevo tema De la cantante venezolana Corina Smith Quien además Une su voz Con el guapísimo Gustavo Ellis El video fue publicado Este lunes A través de la red social Instagram Y ya cuenta Con miles de visitas Igualmente el video Usted lo puede ver Ingresando a la página Elvenezolanonews.com Belinda corrió Afán De su concierto Bueno Veamos de que se trata Si fue un simple rumor O fue verdad Lo que dice este titular La cantante mexicana Belinda Corrió a una fan De su concierto Al decirle Si no te gusta Te puedes ir Puesta el comentario Causó revuelo En las redes sociales E inmediatamente Se viralizó El concierto Se realizó En Salapa En Veracruz Este viernes Y según quedó Registrado en el clip Belinda estaba Por interpretar La canción Zapito Zapito Que era aclamada Por el público Pues cuando esto ocurrió Bueno Los artistas Definitivamente Se deben Se deben A su público ¿Qué más tenemos Por allí? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Noticias aquí En nuestra página La imagen Cantante del español Le dijo Stop Al bullying Que bien De que se trata esto La lucha contra el bullying No para Muchos son los artistas Que apoyan El rechazo A este acoso Muy común En los colegios En esta oportunidad Fue el cantautor español Pablo Alborán Quien dijo Stop bullying Además pidió A profesores Directores y familiares Estar alertas Pues a propósito De este tema Lo ven en las pantallas Que belleza esta foto Bueno amigos Al regreso Una gran orquesta Va a poner a bailar A Miami Son los blancos Así que hacemos Una pausa comercial Usted prepárese Que ya venimos Con esta gran orquesta Musical A propósito De una presentación Que tienen Pero ya les vamos A contar Pausa y venimos Este programa Es presentado por AnyLab Test Now Dural Realizamos cualquier tipo De examen Sin necesidad De récipe médico Daoro La joyería Más importante Y exclusiva Ahora En aventura Visítanos En Daoromiami.com No Dejamos No